Hola estoico, el amor, ese sentimiento tan poderoso y transformador, tiene el potencial de elevar la vibración del planeta, y generar un cambio profundo en nuestra sociedad y en nuestra realidad. Pero, ¿cómo podemos lograrlo? Para empezar, es fundamental entender que el amor va más allá de las relaciones románticas o familiares. El amor es un estado de ser, una energía que podemos cultivar y expandir en cada aspecto de nuestras vidas. El amor es compasión, empatía, generosidad y bondad hacia nosotros mismos y hacia los demás. Para elevar la vibración del planeta mediante el amor, debemos comenzar por amarnos a nosotros mismos. Esto implica aceptarnos tal y como somos, con nuestras virtudes y nuestras imperfecciones. Debemos perdonarnos por nuestros errores y aprender a valorarnos y cuidarnos. Solo cuando nos amamos a nosotros mismos, podemos irradiar amor hacia los demás y crear un impacto positivo en el mundo. Una vez que hemos cultivado el amor propio, debemos extender ese amor hacia los demás. El amor no tiene límites ni fronteras, y no deberíamos seleccionar a quienes amar según su raza, religión o nacionalidad. Todos somos seres humanos y merecemos ser amados y respetados. Debemos eliminar los prejuicios y las divisiones que nos separan, y aprender a ver a los demás como nuestros hermanos y hermanas en este viaje llamado vida. El amor también implica ser conscientes de nuestros actos y sus consecuencias en el mundo que nos rodea. Debemos actuar con amor y compasión hacia la naturaleza y los seres vivos que habitan en ella. Cada elección que hacemos, desde la comida que consumimos hasta los productos que compramos, tiene un impacto en el medio ambiente. El amor nos invita a ser responsables conscientes y conscientes de nuestras acciones, y a contribuir a la preservación y regeneración de nuestro planeta. También nos lleva a conectarnos con algo más grande que nosotros mismos. Puede ser a través de la espiritualidad, la religión, la meditación o cualquier otra práctica que nos permita conectar con lo divino, y trascender nuestra existencia individual. Cuando nos conectamos con algo más grande, nos damos cuenta de que somos parte de un todo interconectado, y que nuestras acciones tienen un efecto en todo lo que nos rodea. Esto nos impulsa a actuar desde el amor y la compasión, buscando el beneficio de todos y no sólo el propio. El amor es transformador, es sanador y es una fuerza poderosa para generar cambios profundos en nuestra realidad. Si todos nos comprometemos a elevar nuestra vibración a través del amor, podemos crear una sociedad más amorosa, pacífica y equitativa. Podemos cambiar la forma en que nos relacionamos con nosotros mismos, con los demás y con el planeta. Podemos construir un mundo en el que el amor sea la base de nuestras acciones y decisiones. Entonces, ¿estás dispuesto a elevar la vibración del planeta mediante el amor? Él es la respuesta, y tú tienes el poder de ser un agente de cambio. No subestimes tu capacidad para hacer la diferencia y recuerda que el amor es contagioso. Comienza por amarte a ti mismo, extiéndelo hacia los demás y actúa desde el amor en cada una de tus acciones. Juntos, podemos crear un mundo mejor. Te doy las gracias si has llegado al final del vídeo. También me gustaría conocer tus pensamientos sobre este tema en la barra de comentarios, y pedirte que consideres suscribirte al canal para no perderte futuros vídeos. Amor Fatih, Estoico.